Filtran quienes serían los habitantes de la Casa de los Famosos 4 y hay polémicos. Después del revuelo que generó en México la primera edición de la Casa de los Famosos, ahora Telemundo se prepara para organizar una cuarta edición que venga recargada, y con habitantes que den mucho material de dónde cortar. Será el próximo martes, 23 de enero, cuando iniciará la Casa de los Famosos 4 y promete mucha polémica, enredos y más. Por lo pronto ya se tienen seis confirmados, pero aún restan más integrantes por descubrir. El primer habitante de la Casa de los Famosos 4 en ser revelado fue Lupillo Rivera. El hermano de la extinta Jenny Rivera está preparado para conquistar al público con su carisma. El segundo habitante revelado es Pedro Figueira La Divaza. Es un youtuber e influencer LGBTQ sudamericano, que le pondrá el toque de apertura al show. Otra de las habitantes reveladas es Maripilli Rivera quien es una actriz, modelo y presentadora de televisión puertorriqueña. José Reyes, la melaza expelotero Austria de las Grandes Ligas, también está confirmado para la Casa de los Famosos. Talí García es una actriz, modelo y presentadora mexicana que tiene un rostro adorable. Es otra de las figuras confirmadas para ser parte de este grandiality. El querido actor colombiano Gregorio Pernilla es otro de los habitantes confirmados para estar en el famoso reality. Sin embargo, en redes sociales están circulando imágenes en las que presuntamente se revelaría quienes son los demás integrantes de la Casa de los Famosos Cuatro. Aunque no es un hecho confirmado, muchos están confirmando en que los pronósticos filtrados acierten en algunos personajes que se podrían integrar al show televisivo y de streaming. Entre los nombres se encuentran Frida Sofía, Candela Márquez, Saúl, El Jaguar, Leslie Gallardo, Ninel Conde, Alfredo Adame. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.